Cuando gobernaron los liberales, tuvimos hambre. Cuando gobernaron los progresistas, tuvimos hambre. Cuando gobernamos los peronistas, comíamos asado todas las semanas. Y como están gobernando los sabios. Te repito, preso debería estar vos. No, vos sos una hortida. Este tipo desde el INDEC le mintió a toda la sociedad. Mirá, la inflación es un fenómeno monetario, así que si vos no querés que suban las cosas... Ahí la cámara. Si las cosas no querés que suban, tenés que controlar la cantidad de dinero. Tenés que hacer que la gente confíe más en el peso. Y esa es la única manera que la civilización encontró para controlar la inflación. De los alimentos. Y si vos te pones a pensar en controlar todo, te vas a ver loco. La inflación ya está demostrado que es un fenómeno monetario. Primero me gustaría aclarar lo que dijo el candidato Esper. Porque si no quedan verdades ahí, obvias, que no son obvias. Así que si la inflación fuera en todo tiempo y lugar un fenómeno monetario, entonces no habría corto y largo plazo. Si en todo tiempo y lugar la inflación es monetaria, también sería en el corto plazo. Lo cual es una barbaridad. Él está formado en economía. No puede decir eso. Nos podemos poner de acuerdo que de largo plazo, no hay duda, es un fenómeno monetario. De corto plazo es un fenómeno multicausal. Y la inflación es un fenómeno monetario aquí en la China, en el corto, en el largo plazo. Fantasea lo que quiera, Moreno, pero la ciencia ya lo dijo. Pensá en el precio del tomate. Si sobran tomates, ¿qué va a pasar? Va a caer el precio del tomate, ¿no? El tomate va a comprar menos vino, menos fideos, menos manteca. Si cae el precio del tomate, porque sobran tomate, cae el poder de compra del tomate. Cuando sobra dinero, cae el poder de compra de dinero, suben todos los precios. Esa es la inflación. Así de simple es el fenómeno inflacionario. Ahora, Argentina, así como vive de espaldas al mundo civilizado por avalar en algún lugar el atentado de Hamas, vive de espaldas a la ciencia también. Entonces, mientras Argentina no asuma que la ciencia económica ya dictaminó, dando el Nobel de Economía al que teorizó la hipótesis monetaria de sobre la inflación, bueno, vamos a seguir con la inflación. Así que es como si Argentina o un argentino negara la importancia de la vacuna Sabin contra la polio. Nadie niega a esta altura de la vida que la Sabin luche efectivamente contra la polio. La Argentina comete una brutalidad similar con la inflación. Negar que la inflación es un fenómeno monetario. Por eso, mientras sigamos de espaldas a la ciencia, Argentina no va a solucionar ninguno de esos problemas. Eso que acaba de decir, no lo voy a hacer personal porque nos respetamos, es una tontería. Dicho eso de paso, no debería estar preso, Moreno. Cuando vos tenés dos fenómenos, oferta y demanda, lo que acaba de decir, él expresaba solamente la oferta. ¿Me reí? No, no, no. ¿Por qué? Fenómeno monetario. ¿Te das cuenta cómo el piensa? No, 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 para, para. O sea, ahora la ciencia no está desolada. No quiero que se transforme una discusión económica. Entonces se le arma un lío en la cabeza. La verdad que estos liberales cada vez vienen peores. Antes eran buenos, ahora son un desastre. A ver, creo que la cosa es sencilla. Cuando entren al cuarto oscuro van a pensar. Cuando gobernaron los liberales, tuvimos hambre. Cuando gobernaron los progresistas, tuvimos hambre. Cuando gobernamos los peronistas, comíamos asado todas las semanas. ¿Y cómo están gobernando los socialdemócratas? Progresistas. Cuando gobernaron los progresistas del Frente de la Rúa, hambre. Los liberales con Alzo Garay, expertos, de esto, hambre. Cuando gobierna el peronismo, una vez por semana asado. Mirá qué fácil. Nosotros nunca hicimos una política de control de precios. Nosotros eran precios administrados. No, dale, Guisot, dale. Pero si ibas a la panadería y volvías con el tic de la panadería, decías que había aumentado el par. No, 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 no. No, 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 que no me falte el respeto que estamos muy cerca. No, 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 que estamos muy cerca, que no me falte el respeto que... Todo bien sin faltar el respeto. ¿Estamos de acuerdo, mi amigo? Sí. Bien, es muy simple. El peronismo aprendió con sangre que no puede haber precios fijos y uniformes en todo el país. Por lo tanto, lo que nosotros hicimos fue una política de administración de precios, de tal manera que se conversaban las listas de precios con el empresario. ¿Cómo era la conversación? A partir de que se acordaba los precios conversados. ¿Cómo lo conversamos los precios? Es que vos ibas, y el hombre es bueno, pero si se lo controla desde ahí es mejor. Si no, traeme un acuerdo de precios firmado. Era todo conversado. Cuando yo ordené precios porque no me puse de acuerdo, fueron en dos productos. Empecé con la carne, fue la primera resolución que firmé, el gasoil con el muchacho de Shell, con el angure. Pero me estaba desabasteciendo el mercado, entonces la ley de abastecimiento te permite decir, mire, no solo es precio, sino que es cantidad. Pero eso debería estar vos. ¿Cómo pensaste que no es liberal? ¿Vos pensaste que no es liberal? En Cana debería estar vos. Juan Cruz, para que en Cana... No, no sea Gil. No sea sortiva que es lo peor que puede haber. No, no, no. Mirá lo que dice este Gil. Es el realista. Pero este tipo destruyó el INDEC. Este tipo destruyó el INDEC. Pero mirá la tontería que dice el INDEC. ¿Está diciendo que tiene que tener que encanar? Sí, sí. Este es un Gil. Este tipo desde el INDEC le mintió a toda la sociedad. Acá hubo millones de trabajadores... Eso lo podemos debatir. ¿Sabes qué? Podemos debatir. Al Pedro, ¿sabes qué? En vez de decir tonta tontería, ¿por qué no lo explica? Y hacemos un debate los dos sobre el INDEC. Y yo te puedo asegurar que no sabe nada. Profe, ¿qué te parece que haya quedado sobreseído en la causa por manipular el INDEC Moreno? Yo creo que es un día muy triste para los que pretendemos justicia. Yo creo que es lamentable que Moreno haya sido sobreseído. Hay pruebas de que el INDEC fue destruido porque hoy se puede probar de manera flagrante que el INDEC se está reconstruyendo. Si se está reconstruyendo es porque fue destruido. Y el que lo destruyó fue Moreno. A ver, Moreno como personaje es siniestro porque fue parte de una maquinaria siniestra que fue el peronismo, el kirchnerismo. Pero el personaje Moreno es siniestro. Siempre ha sido. No, 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 no ha sido. Yo pienso también que el peronismo es siniestro, pero bueno. Ahora, el gobierno le dio todo... El fiscal Stornelli va a apelar. Está perfecto. El fiscal Stornelli va a apelar esta decisión de Canicoba. Tenía que estar preso, Moreno. Te repito, preso debería estar vos. No, vos sos una hortiva. Cámbiame, Alberto. Dale, Guillermo. Si sabe que el pueblo no vota hortivas. Yo le ofrezco el debate sobre el INDEC, puede ser público, privado, en un teatro. Y nos ponemos y vamos a debatir técnicamente y académicamente lo que él acaba de afirmar y la verdad histórica. Si acepta, lo hacemos cuando quieras. Cuando quieras. Listo, lo organizamos. La intervención del INDEC también fue negociado. Pero cómo van a decir tremenda, pero con todo respeto te lo digo. Mostrame el decreto firmado. No, usted no dejaba nada firmado, Moreno. Entonces no hay intervención. Por favor. Un escándalo lo del INDEC. ¿Puede haber intervención sin decreto? ¿Dibujaron los números en el INDEC? Hay intervención del INDEC, por favor. Yo creo que Argentina debería hacer una cosa muy diferente de la que viene haciendo desde hace rato. Yo creo que Argentina debería usar al mundo como una oportunidad para venderle cosas en lugar de como un prestamista. Vivimos endeudados al divino botón para financiar algo que nadie entiende. La gente no da más de pagar impuestos, no da más el comerciante, el industrial, el ferretero, el autónomo, el monotributista, no da más de pagar impuestos. Y se necesita crear trabajo en blanco. Tenemos 6 millones de trabajadores sin ninguna justicia social, totalmente en negro, precarizados. Se necesita una reforma laboral, claramente. Gracias. 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 Gracias.